¿Qué tal muchachos? Yo soy el YumiSang, muchachos del día de hoy venimos con un contenido diferente el día de hoy nos invitaron a una reunión que te toca irnos con Terno bueno a mí no me gusta el Terno pero toca irnos porque nos invitaron va a ser nuestro primer vlog, ¿no? estamos con Jonathan, con el gringo, atrás de cámaras muchachos y bueno, ¿cómo se dice el salmio alfa? ya, a ver, ¿qué será que me pongo ahí? ¿este o este Terno de acá? un Terno medio al ojo para que piensen que tenemos plata y yo no uy, papá ¿sabes qué fue? ¿sí o no? primera vez que van a ver con Terno creo, después de crear contenido de 10 años un get ready with me ¿cómo es eso? para hacer nudos al 1-800 nudos, Yuma es que se va a ver feísimo, hijo, ¿o no? sí, se te ve bien ¿y con pupos? creo que unas zapatillas blancas que da Pep yo te hablo en el colegio darse los vintesitos licenciado Yuma, por favor ¿qué vamos a saber? su representante ¿qué tal, muchachos? vea nomás oh, ya sí quedó rechísimo ¿sí? sí ahí es donde está calizado para que se bañen ¿sí? cuando ve, va a dañar Victoria's Secret crema de peinado si no se ponen crema de peinado en serio eso es el perfumito de asito ricas de este loco si huelen qué rico que huele, chicos pero eso no es de mujer no, no es de hombre cállate ya lo exhibimos listos, muchachos vean esa elegancia ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? y eso que no tomas nada ¿no da bien? yo me he dicho que voy a darle aleíto así que alístese muchachos usted eso pila le dinan ya nos alistamos ya listarás ya pilas, pilas chicos, ahí se va a velear a Leopoldo no les vamos no nos cambiemos ponte pantaloneta o camiseta ya, ya me pongo pantaloneta y mojémosles ¿mojémosles? ¿quién es súper? mojémosles con agua, meco de bueno, dime, dime la broma también que me hizo les devolvemos bueno, a mí no me han hecho nada ahorita le vamos a hacer grabar al pana para que nos grave vamos a hacer la broma o sea, el Yumita se fue a verle a Leo que le va a venir contear entonces voy a llamarle a Leo para avisarle y decirle que que le vamos a hacer una broma y que para que ayude a la Tamía Gogele porque no estamos muchos y el Yumita es capaz de alocarse como ya es medio loco chuta, no contesta, chicos este está bien qué mal, no, 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 no esa olla no les hemos mojado ni la cabeza ¿comina? ¿comina? ¿pero qué? ¿qué dueleito? ¿ya estás viniendo? no, mi hija, todavía me estoy cambiando ¿comina? oye, ve, no te cambies, mi hija ¿qué? no te cambies ¿por qué? ¿que se suspendió? no, 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 no es que lo que pasa es que el Yumita ya ahorita ya se fue o sea, se fue a hacer algunas cosas y ya se va a ver ¿y va? entonces o sea, ahorita se me ocurrió a mí, mi hija ¿qué tal si es que le le ensuciamos el terro, mi hija? o sea, como ya al carnaval le mojamos y le ponemos huevo, así ¿crees que se enoje? pregúntale pero en la reunión, mi hija, pregúntale ¿cómo se llama Valentina? ¿si tiene otro terro? no, si hay otro terro si hay tiempo yo le dije que la reunión era a las 5 pero tengo que estar a las 7 ¡ah! hostia, de una, mi hija de una, entonces pero verás vos ahí le ves que le encamas no se hace encamarle que no de una ahí me vengo de todo igual yo de una, de una, entonces sí, sí, ahí encamarle que no has avanzado o algo de eso y ahí más que sea voy a llevar la ropa tú sin la mochila ya pilas me avisas a lo que o sea, me escribes a lo que ya estén por llegar para ir a estar pilas y ya hay a ser de la casita ya pilas, entonces ¿verás? piloto, piloto ya chicos, ahora sí se armó porque el Yuma si le vieron como se fue bien vestido bien cambiado bien perfumado que ni sé qué que las chicas ¡ah! frío, cariño ya están por llegar dijo el inicio que ya no nos... un minutito o dos minutitos de allí dos para que te metas a la boca y dos para que le botes ya Wasser no ветra lo congestionamos la auto ya vi ya vi abre la puerta Diles los huevos pero ya se pasaron diles los huevos peguen la mano abre la puerta que se vea Y ya se va a bajar el carro, ya se va a bajar. Ya se va a bajar el carro. ¡Ya te hagas esto! ¡Ya te hagas esto! ¡Espera! ¡Espera! ¿Vale? La maleta, ve la maleta. ¿Qué pasa? ¿Cantan? No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Jugos, aquí up! no Ufff Qué ver, tu razón viniste a contarnos Pero no era la misma hija de su reyes Estás tan locos el bromista salió bromeado en guaranda todo comenzamos